En esta ocasión queremos dar este anuncio en conjunto de esta presentación de la Carrera de la Juventud 2023. Ya había habido un antecedente a través de la Comisión Permanente, en donde participamos los alcaldes del área metropolitana, junto con las universidades del consorcio universitario, incluyendo también nuestra Benemérito Universidad del Estado, la Universidad de las Américas, la Náhuatl, la del Valle de México, la Ibero, el TEC de Monterrey, los sindicatos. Se hizo la primera carrera hace un año y fue precisamente en Puebla Capital, en el TEC de Monterrey. Desde ese entonces decidimos que íbamos a empezar a impulsar el deporte, no solamente desde nuestros municipios, sino también con una perspectiva metropolitana. Y es por eso que hoy San Andrés es el anfitrión, y yo estoy muy contento de que sea el anfitrión, pero que por supuesto sea la sede de esta importante carrera de la juventud. Además, hay que recordar que en el Día Internacional de la Juventud, que será el próximo también 13 de agosto, en esa misma fecha, es cuando estaremos celebrando esta carrera. Esperamos miles de jóvenes de Puebla, de San Andrés, de Cotlancingo, de Xoxtla, de San Pedro Cholula, del área metropolitana y de todo el Estado. Y por supuesto, esta carrera va a ser a las 7 de la mañana, y tendremos como escenario, por supuesto, el hermoso municipio y sus calles de San Andrés Cholula. Esperamos, como digo, miles de jóvenes, y algo muy importante es que será de 5 y 10 kilómetros, y el alcalde seguramente dará los detalles en dónde se podrán inscribir los jóvenes, los requisitos que requiere para poder disfrutar de esta carrera. Pero no quiero dejar pasar la razón por la cual surgió esta carrera. Y miren, todos pensamos que para combatir la inseguridad...